Bueno, mientras espero, creo que no, creo que nunca he citado a un artista que a mí me gusta mucho. Bueno, sí que lo he citado, sí que he hablado de él, pero creo que no había enseñado ningún libro. Y como el otro día enseñé un libro de dibujos de James Jean, este es un carnet, un libro de dibujos del natural de Nicolas de Crecy, que es un artista que a mí me encanta. Y que a veces ha salido, he hablado de él porque él no respeta ninguna norma, lo hace todo mal, pero le queda todo bien. Esto es un libro de dibujos del natural en Tokio, en Japón. Está lleno de acuarelas, es fantástico. Hay dibujos de memoria mezclados con dibujos del natural, en fin, paisajes, figuras, muchas acuarelas. Nicolás de Crecy dibuja con plumilla, plumilla y tinta. Lo que pasa es que siempre cuando lo ves dibujar es muy desgarbado, es muy... O sea, parece que no está haciendo nada, ¿no? Es muy... No es nada... No es ese trazo escultórico que a mí me gusta, ¿no? Es muy, muy indefinido, ¿no? Pero luego hace estas maravillas, ¿no? O sea, es buenísimo. A mí es de mis artistas favoritos, ¿no? Y es inclasificable. Es inclasificable porque realmente cuando tú te fijas en una cara concreta, pues dices, madre mía. En fin, ¿no? Fijaos una cosa aquí, que en Tokio ya hay un montón de gente con mascarillas, ¿no? Hace años, ¿no? Yo, que estuve viviendo en China, la gente estaba bastante acostumbrada. Nosotros estábamos acostumbrados a llevar mascarilla todo el tiempo. Sobre todo por la contaminación, pero también porque ya habían tenido otras pandemias, ¿no? En fin. Esto es una integral, el Vivendum Celeste, ¿no? También de Nicolás de Crescí, ¿no? Y este libro, bueno, es un cómic. Es maravilloso, es sublime de dibujo. Pero si alguien se lo va a leer, pues que se siente, se tome un café, ¿no? Porque es complicado. Es muy, 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 muy extraño, ¿no? Todo muy bizarro, ¿no? Muy surrealista. Hay de todo, gente sin cabeza, políticos, demonios, gente que se tira pedos. O sea, es terrible, ¿no? Es una cosa... Y muchas técnicas. Técnicas muy variadas, ¿no? Es muy diverso. Fantástico, ¿eh? Nicolás de Crescí, un genio absoluto. Me consta que también sus talleres, sus ateliers son muy chulos, ¿no? Bien. Empezamos con el tema de hoy que me había propuesto. Bueno, pues, bueno, hola a todos a los que estáis. Arcadio, Sandra, Marga Sastre, me imagino que es Arnau, Rubén y el resto que no, que no, que no llego desde aquí porque no... Voy a cambiar las gafas. Bien. El tema que había escogido para hoy eran robots, ¿no? Bueno, robots, ¿no? Entre robots, autómatas, ¿no? Este tipo de personajes que suelo hacer yo, ¿no? Porque también me permite hablar sobre los ritmos en la cara, ¿no? Hablar sobre los ritmos en una cara humana, ¿no? O humanoide, ¿no? Bueno, yo voy a ir dibujando, ¿no? Y os voy contando, ¿no? Es un poco el tipo de dibujo que yo he hecho en la creación de personajes de El Niño de Oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me permite el hacer autómatas es que puedo explicitar líneas que normalmente solamente puedo intuir como ritmos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el lateral de la cara, bueno, le voy a hacer... Esto es la órbita, ¿vale? Para que nos entendamos. Esto es la órbita del ojo. No lo voy a hacer mucho. Y por aquí iría el pómulo, ¿no? Esto yo solamente lo puedo hacer a nivel de encaje, pero cuando estoy dibujando autómatas, la puedo dibujar porque puedo hacer un filo aquí. Puedo hacer una forma casi geométrica, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Además de que puedo prolongar ritmos, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo hacer también algo así. La nariz... Bueno, la nariz es algo que es... En fin, al ser un autómata, pues no sé si respirará, ¿no? Bueno, algunos de los míos sí. ¿Qué más le puedo hacer por aquí? Luego también puedo jugar con el hecho de que la boca solamente pueda subir arriba y abajo, ¿no? O sea, como si fuera un muñeco de ventrílocuo, ¿no? Y entonces esta pieza... Bueno, me he pasado un poco... Podría venir por aquí. No sé si se ve. A ver, goma. ¿Qué pasa con la goma? Vale. Bueno, veis, ¿no? O sea, puedo jugar con estos ritmos, ¿no? Y algunos se pueden convertir en filos, en cosas reales, ¿no? Si miráis la obra de Tomás Barceló, que es escultor, no es dibujante, aunque también dibuja y dibuja muy bien, veréis a lo que me refiero, ¿no? Cómo algunos de los ritmos de la cara y de la cabeza se pueden convertir en perfiles reales, ¿no? Y eso es algo interesante. Y también es interesante para aprender a dibujar, ¿eh? Porque lo puedes explicitar, o sea, lo puedes hacer que se vea... O sea, que no solamente esté en tu cabeza, ¿no? Aquí le voy a hacer esto más... Bueno, esto luego ya depende de la creatividad de cada uno, ¿no? Por eso hemos sacado a Nicolás de Crescí, ¿no? Que parece no tener límite. La creatividad de Nicolás de Crescí parece que no se va a acabar nunca, ¿eh? A mí es algo que me da mucha envidia, ¿no? Porque uno se pasa la vida trabajando, y en esto también estaría de acuerdo Tomás, te pasas la vida intentando perfeccionar cuestiones morfológicas y cuestiones de lenguaje, digamos, de tu ortografía, digamos, artística, ¿no? De tener buena ortografía, ¿no? Y de tener buena tal. Y no te puedes olvidar que tienes que tener algo que decir, ¿no? O sea, tienes que tener algo que contarle a la gente con lo que haces, ¿no? Y claro, en Nicolás de Crescí a mí me cuesta. O sea, cuando tenga un tema, lo guardo, lo apunto, porque una idea... A veces no vienen las ideas, ¿eh? Y hay que recurrir a cuadernos, ¿no? Eso que visteis, ¿no? Esos carnets, esos cuadernos antiguos, ¿no? Llenos de ideas, ¿no? Pues a Nicolás de Crescí parece que eso no le pasa, ¿no? O sea, que va a chorro, ¿no? Que no para, ¿no? Si lo buscáis en Google es muy curioso, ¿no? Y además es muy prolífico también. Bien, otra cosa que puedo hacer es ponerle... ¡Uf! Madre mía, qué gomón. Vale. Ponerle algún remache, ¿no? Mis robots no son nada futuristas, ¿no? O sea, a mí me gusta que tengan un aspecto... Casi siempre me gusta que tengan un aspecto como si los hubiera diseñado un juguetero en el XIX, ¿no? O por ahí, ¿no? Entonces que tengan su parte ornamental. Es un poco como las herramientas antiguas, ¿no? Si habéis visto alguna vez en un anticuario herramientas antiguas de cualquier oficio, aparte de ser útiles y estar gastadas, eran muy bonitas, ¿no? Incluso había algunas que tenían algún ornamento, ¿no? Tijeras chulas, ¿no? Y tal. Pues a mí me gusta eso. O sea, yo soy una persona muy poco minimalista. Vamos, cero. Aquí te voy a poner algún tipo de ornamento que te siga este ritmo. Y además yo, lo del minimalismo no... O sea, lo de ser así medio barroco no se me pasa, ¿no? Porque se supone que la evolución debería ser de muy complejo y muy complicado, ¿no? A volverme más sencillo. Y yo no hay manera, ¿eh? No me vuelvo más minimalista. Yo creo que porque lo relaciono con el puritanismo, ¿no? Y no soy una persona muy puritana. Bueno, vamos a hacerle un poco cómo iría esto encajado con el cuello. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta hacer es, en alguna parte, algún hueco por donde puedas ver los mecanismos internos, ¿no? Bueno, ahora no me voy a entretener, pero yo suelo crear dentro pequeño universo de relojería, ¿no? Muy mecánico. No son robots... Electrónicos, ¿no? Son robots mecánicos. Entonces tienen mecanismos de relojería. En mi caso, ¿eh? Esto son gustos, ¿no? Pero yo ya empecé hace muchísimos años con este tipo de mecanismos, ¿no? Me gustan mucho. Por eso yo creo que terminé haciendo cosas relacionadas con el mundo del steampunk, ¿no? No porque directamente bebiera yo de fuentes del steampunk. Yo, barroquista hasta la muerte. O sea, es que vamos. Sí, sí. Pues lo que decía, ¿no? No es que yo tuviera un interés especial por el steampunk, ¿no? Sino que... Que, bueno, digamos que encontramos una solución... Unas soluciones parecidas, ¿no? O sea, una especie de futurismo, pero con los principios estéticos del siglo XIX, ¿no? Digamos, de una manera un poco amplia, ¿no? Bien, vamos a intentar definir un poco la cabeza. A ver, yo les pongo dos puntos de movimiento. Que tengan aquí, por ejemplo, uno para mover así, ¿no? Para decir que sí, para sentir. Y luego que tuvieran aquí para decir que no. O sea, sí y no. O sea, más no. Por ejemplo, movimiento lateral de cabeza, ¿no? Pues no. Bueno, cantar poco. También me gusta por aquí que se intuyan otros mecanismos, ¿no? Por debajo. Me gusta mucho esto. Y aquí esto podría ir medio cubierto. Luego también les podéis poner como una especie de... Como de rendijas, ¿no? Yo les pongo a veces así, como si fueran placas de ventilación, ¿no? Dices, bueno, si es mecánico, no sé yo si necesitaría esto, pero bueno. Al final, mis autómatas son medio misteriosos, ¿no? Porque uno no sabe exactamente cómo funcionan, ¿no? Cuando yo diseñaba a Teo, en el momento, digamos, en el que tienes que decir, tienes que decidir, a ver, cómo funciona este autómata, ¿no? Tiene un cerebro, digamos, electrónico, ¿cómo funciona, no? Pues yo hice una especie de cápsula interior, ¿no? En el que, de alguna manera, estaba el alma del autómata, ¿no? Y se relacionaba con la parte mecánica a partir de una serie de terminaciones, ¿no? Es un poco como la glándula pineal, ¿no? En Descartes, ¿no? Que era ese sitio donde el alma residía en el cuerpo, ¿no? O se comunicaba con el cuerpo. Pues me está quedando una clase así como medio abstracción, ¿eh? O sea... Aquí te voy a hacer esto. Bueno, aquí le podéis poner facetas, ¿no? Como si fuera... Por si queréis que tenga algún otro movimiento. Y voy a hacerle algunas sombras, ¿no? Mirad lo que tengo por aquí. Esto tengo que conseguir cuando salgamos de la cuarentena, tengo que conseguir más curetaque. He hablado ya alguna vez de ellos, pero es que son la maravilla, ¿eh? O sea, de verdad. A mí me encantan. Ninguno como estos, ¿eh? Ni Sakura, ni Tombow, ni Faber, ni nada. O sea, curetaque. Para el color. No me paga, ¿eh, curetaque? La gente se cree que me paga Faber-Castell. ¿Cómo es la otra? Ah, sí, Carandash. Pero no, no me pagan. Tampoco me paga Couldina, ¿no? Hay gente, ¿no? Que como yo me resfrio de manera así bastante habitual. Y siempre recomiendo a la gente la Couldina, ¿no? Madre mía. Bien, vamos a usar los curetaque. Yo tengo dos grises. Un gris frío y un gris cálido. Es, pues, este papel ya os he dicho alguna vez que es desastroso, ¿eh? Pero bueno. Es como una acuarela portátil. Realmente son muy agradables. Lo que pasa es que este papel seca demasiado. Es demasiado absorbente. Y lo hace secar demasiado rápido. Pero si el papel es un pelín más satinado, podríais mezclar color. O sea, podríais hacer mezclas de colores con los curetaque, ¿no? Y son una auténtica maravilla. Pero aquí no me llega porque el papel es demasiado absorbente. Esto, a lo mejor, tendría que algún día hacer algún tipo de... Hablar un poco sobre los tipos de papel, ¿no? Sobre el papel que yo utilizo, ¿no? O sobre el papel que es más adecuado para cada cosa. Es bastante, ¿cómo se dice? Evidente, ¿no? Es lógico. Tiene su lógica, ¿no? ¿Qué tipo de papel utilizas para cada cosa? Bueno, pues la tinta necesitas que sea un papel lo suficientemente absorbente para que no quede una gota y que sea impermeable, ¿no? Y que luego pases la mano y se vaya todo, ¿no? Pero tiene que tener un punto de que la tinta... No tiene que chupar inmediatamente la tinta, ¿no? Que es lo que le pasa a este, ¿no? Que es demasiado absorbente. Tiene que tener su punto, ¿no? Y eso es el nivel de satinado que tiene un papel, ¿no? El nivel de lo prensado que está ese papel. Si ponéis... Si intentáis dibujar con esto sobre papel de váter, pues no se puede. Es importante, ¿eh? Tener el papel adecuado. Yo tengo aquí una cosa, una curiosidad, que voy a sacar un minuto. Espero que no se me caiga todo. Esto es una curiosidad. Esto me lo hizo hacer un director en una peli que estaba en China, ¿no? Esto es un retrato a carbón y lápiz blanco sobre cuero. No me digáis por qué quería que fuera sobre cuero. Porque el protagonista lo llevaba plegado, ¿no? Y en fin, ¿no? Pero tuve que hacer un montón de pruebas, ¿no? Para que el lápiz carbón agarrara sobre el cuero. Porque el cuero no es un material muy bueno para dibujar con carbón, ¿no? Pero bueno... A ver, se puede dibujar sobre todo, ¿no? Pero si os... Si escogéis papeles adecuados... Eh, mira, te está lleno de cera, ¿no? Madre mía. Vaya locura, Ches. Evidentemente. Si escogéis papeles adecuados... Ay, me he equivocado. Acabo de utilizar el... El... Tombow. Lo que decía. Si escogéis papeles adecuados... Pues el trabajo es mucho más agradable. Pero vamos, estos son la pera, ¿eh? Los recomiendo muchísimo. Yo los encontré por pura casualidad en una papelería de Bluat. En... Está por ahí... Creo que está por Burdeos. ¿Cómo lo fijé a la piel? Pues con mucha laca. O sea, les tuve que decir a los chinos que me tenían que conseguir fijador, ¿no? No sé exactamente lo que me trajeron porque... Estaba en chino. Pero la cuestión es que conseguí fijar el dibujo a base de muchísimas capas de... 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 De spray de laca, ¿no? Pero aparte es que el lápiz de carbón no corre sobre el cuero. Entonces lo tienes que humedecer todo el tiempo, ¿no? Tienes que tener una... Una esponjita, ¿no? Y humedecer todo el tiempo el... El puñetero dibujo... El puñetero lápiz, ¿no? Ahí. Y todo era por una obsesión del productor, ¿no? O del director, no sé de quién. De que quería que el protagonista, pues en lugar de dibujar sobre un pergamino... Sobre un... Perdón. Sí, exactamente. Sobre un pergamino que también es una piel, pero es una piel tratada, ¿no? O sea, no es un trozo de cuero. Igual fue un error de traducción y le... Y me dieron a mí un trozo de piel para hacer zapatos, ¿no? Igual quería decir el pergamino, ¿no? Pero bueno, los errores en la traducción eran muy habituales en China, ¿eh? Yo estuve un mes intentando que me trajeran masilla. Y me trajeron de todo. De todo menos masilla. O sea, y no hubo manera, ¿eh? No conseguí que me trajeran ningún tipo de masilla. Porque no había manera. Se ve que no... O no tienen una palabra para eso, o... No sé. No hubo manera, ¿eh? Me traían sacos de yeso para que lo mezclara con cola. Yo decía, pero yo solo quiero una masilla, un aguaplast, un... Masilla de madera, lo que sea, ¿no? Una... Una... Una arcilla de estas poliméricas. Yo que sé, lo que fuera, ¿no? No hubo manera. En toda China, ¿eh? Y con traductora profesional. Y dices, pues, hijo, yo ya no... Bueno, le voy a meter algunos oscuros en lápiz, ¿no? Porque esto es aparte... Y venga a traerte sillas, ¿no? Terrible, ¿eh? No, de verdad que lo de la masilla era surrealista. Era surrealista. La cuna de la masilla mundial, ¿no? China, que es donde se hacen todas las porquerías estas, ¿no? Y no hubo manera. Pero bueno. Bueno, pues lo que os decía de los rotuladores estos curetaque, es que también van muy bien con el lápiz. Combinan muy bien con el lápiz. Deja en una superficie sobre la que puedes trabajar perfectamente luego con un lápiz. Hombre, si tu papel es bueno, mejor, ¿eh? No le echo ojos, pero bueno. También puedes trabajar con tinta, ¿eh? Lo que pasa es que la tinta... ¿Tú eres capaz de hacer acuarela, papel higiénico? No, no sé yo, ¿eh? Yo suelo... Yo los curetaque los uso sobre todo para... O para hacer esto, o para hacer sketches a lápiz y tal en mis libros de... Para hacer sketches, ¿no? Para hacer bocetos. O para dedicar libros. Porque seca rápido, te permite hacer textura de acuarela y es muy bonito, ¿no? Pero lo que hago yo es hacer primero un encaje a lápiz, colorear con curetaque y luego hacer el entintado. Porque me tiene pasado que se remueve, ¿no? O sea, cuando le pasas luego la... O sea, sí, el curetaque te puede remover la tinta del fudenosuke, ¿no? Pero bueno. Todo esto depende de los tiempos de secado también, ¿eh? No sé si... Bueno, por aquí le podríais meter más oscuro. Yo no sé qué tal voy de tiempo. No, voy perfectísimo, ¿no? Por aquí le podríais meter más oscuro, ¿no? Lo puedo poner a lápiz, ¿no? O puedo usar... ¿Dónde está? Es que son muy parecidos. O sea, estos de Tombow son unos timadores, ¿no? Fijaos, son muy parecidos. Este es el Tombow. Y estos son los curetaque. Es un poco engañoso, ¿eh? El caballo... ¿109 es más para tinta? Pues no lo sé. No trabajo en una tienda de materiales. Yo voy ahí, pruebo, pruebo los materiales. Y luego me llevo el que más me gusta, ¿no? De todas maneras, yo soy muy sencillo de materiales, ¿eh? Cuando un material me gusta, lo uso siempre. Yo uso las cartulinas Canson para entintar. Me gusta. Yo estoy seguro que hay quizá materiales mejores, más adecuados para el entintado. Pero a mí me gusta esa. Entonces, no la voy a cambiar. O los Fudenosuke, ¿no? Yo no he encontrado mejores, pero vamos, seguramente hay materiales mejores. Pero cuando encuentro un material que me gusta... Bueno, ya sabéis, un pequeño problema con la obsesión, ¿no? Cuando me cambian algo, pues yo... Luego hay sufrimiento. No, es que no sé ese material que me hablas. No sé cuál es. Aquí, no sé si ponerle esto. No sé si le voy a hacer algún ornamento, porque me da tiempo. En la segunda clase quiero hacer algo parecido a esto, ¿no? Esto no es propiamente steampunk, porque yo no soy propiamente un dibujante de steampunk, ¿no? Me encantan las convenciones, ¿no? De esto, de retrofuturismo, de neovictoriano y tal y todo lo que queráis, ¿no? Pero yo no suelo hacer cosas directamente... ¿El papel que uso para entintar es completamente liso? Sí, sí, es totalmente liso. Es una cartulina Canson. No es los medio teñidos. No son esos papeles rugosos, porque esos son para lápiz o para pastel. Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho el papel teñido, papel teñido de Canson, el papel Canson, propiamente, ¿no? Pero no para la tinta, ¿eh? Bueno, más o menos ya he hecho este bicho. Lo que decía antes es que en la segunda clase voy a estar haciendo algo de steampunk, ¿no? Lo voy a hacer muy descaradamente steampunk. O sea, le voy a poner tuercas, le voy a poner Googles, le voy a poner chistera... Le voy a poner, pues, todo lo que pueda que sean elementos de steampunk. Pero yo normalmente no lo hago. No soy muy... No me gusta pertenecer. O sea, en general, en la vida no me gusta pertenecer, ¿no? Entonces, si algo me hace pertenecer a una estética concreta, lo voy a traicionar al poco tiempo. Porque no me gusta, ¿eh? Nunca he sabido. Nunca he tenido claro eso de la idea de los míos, ¿no? ¿Quiénes son los míos? Yo qué sé. Los míos son los que hacen cosas que me gustan, independientemente de lo que sea. Y si los que se supone que son los míos no hacen cosas que me gustan, pues les pueden dar. Porque no... No me pliego. A ver, te voy a poner una sombrita por ahí. Mirad que es malo el papel y aún queda bien, ¿eh? Es que esto es curetaque. Y lo que duran, ¿eh? Porque con esto me he hecho cinco festivales en Francia. Y no lo he cambiado, ¿eh? Lo encontré en Bluat y no lo he cambiado. Bueno... Bueno... Bueno, ya tenemos un... Un autómata, ¿no? Un... Una especie de esto, de... De púpet, ¿no? Lo podría terminar por aquí. En todo caso, si no termináis los dibujos, procurad que el nivel de detalle vaya descendiendo, ¿no? Se vaya produciendo un non finito. Que el nivel de tinta vaya descendiendo, que el nivel de detalles vaya descendiendo, ¿no? Hasta que se queden en otra historia, ¿no? Hasta que se queden en un encaje. En cambio, en la parte donde queráis terminarlo, pues hay que poner todo y lucirse, ¿no? Porque si no... No... No dirigís bien la atención de la gente a donde queréis, ¿no? Vale, pues... Pues bueno, yo creo que por aquí esto es todo. Gracias por la información. Hombre, es que de verdad me pagan, ¿eh? Bueno, esto es lo que he empleado hoy. He empleado un Tombow, pero ya veis que son más el clásico rotulador de punta de fieltro. Y no tiene tanto... No se mezcla... No es tan efecto acuarela, ¿no? Es más uniforme. Tiene también doble punta. Por si esto sirviera para algo, pero esto... Esto es para apuntar la compra. Porque yo... Tener una doble punta no sé para qué sirve, ¿no? También lo tienen los Kuretake. No lo sé. Misterio. No sé para qué sirve. Pero estos son los que a mí me gustan, ¿eh? Recordadlo. Kuretake. Y también he empleado... No, he empleado un Faber. Un lápiz de Faber, ¿no? Y bueno, esto es todo con mi... Con mi automata de hoy. Y os espero en la clase de Madriguera Junior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!